En donde quiera es lo mismo, no lo entiendo y no entenderé que mis sueños ni aquí ni allá Nunca los realizaré, ni aquí, ni allá, ni allí, ni acá, ni aquí, ni allá Noches largas, lagos negros, mis ojos ya no pueden soportar el sol y hay días En que no quiero ver a nadie estar lejos, escondiéndome como un caracol, ni aquí, ni allá Ni allí, ni acá, ni aquí, ni allá Ni sueños Ni sueños Ni hoi Ni Aus Ni 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 Gracias por ver el video.